Y luego también esta propuesta la completamos desde un análisis más microeconómico, más de políticas concretas, de las administraciones territoriales, de los recursos humanos en comunidades autónomas y el Estado, de las políticas fundamentales de sanidad y de educación, utilizando las mejores prácticas de nuestras comunidades autónomas. También utilizamos unos datos muy completos elaborados por la AIREF en cuanto a eficiencia de políticas concretas que estudia esta institución, esta agencia independiente, para llegar a la conclusión de que sumando todas estas propuestas, el círculo de empresarios lanza la idea de que es posible recortar ese gasto manteniendo las políticas, financiando bien las políticas prioritarias, es posible ajustar el gasto en torno a unos 32.000 millones de euros.